Miles de israelíes marcharon hacia un asentamiento evacuado en Cisjordania. Esta marcha es una muestra de que el gobierno más conservador de la historia de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, está decidido a acelerar la construcción de asentamientos en tierras ocupadas a pesar de la oposición internacional. Al menos siete ministros del Ejecutivo encabezaron la marcha, entre ellos destacan el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional. Las autoridades desplegaron miles de efectivos de la policía y el ejército para proteger la marcha, lo que ha aumentado aún más la tensión en la zona. Y es que en los últimos días una operación del ejército israelí en un campo de refugiados cerca de Jericó terminó con la muerte de un joven palestino de 15 años. El ejército dijo que había entrado en el campo para detener a un sospechoso palestino. La situación es crítica también en la explanada de las mezquitas Jerusalén, donde se han producido enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Israel ha blindado a la ciudad vieja con un despliegue de unos 2.000 soldados. Las fuerzas de seguridad no volvieron a irrumpir en la mezquita de Al-Aqsa, lo que contribuyó a evitar nuevos choques como los de los últimos días, que han dejado decenas de heridos y cientos de detenidos. Los ministros del ala más extremista de la coalición han participado en esta marcha. Cientos de colonos han recorrido kilómetros por territorio ocupado de Cisjordania, escoltados por los soldados. Las fuerzas de seguridad israelíes están desplegadas por toda la zona militar de Cisjordania. De camino aquí a Ramallah nos hemos encontrado numerosos controles y se han producido dos redadas en las que, en una de ellas, como decíais, un joven de 15 años ha muerto por disparos del ejército. Pese a esta violencia, esta escalada de violencia, el gobierno israelí y la autoridad palestina mantienen aún vigentes los acuerdos en materia de seguridad y eso está evitando, nos dicen los analistas, un escenario de una tercera intifada. Aunque cualquier gesto, como el apoyo a esta marcha o la irrupción de nuevo a la mezquita de Al-Aqsa, pueden hacer saltar por los aires cualquier negociación como la que está llevando a cabo ahora mediando Egipto. Las visitas de Itamar Ben-Gubir, ministro de Seguridad de Israel, no son nunca casuales. En enero apareció en la esplanada de las mezquitas y sin dejar de caminar, dijo esto. El gobierno del que formo parte no es racista, así que los judíos visitarán el monte del templo, lo dejamos muy claro a Hamas. Llevaba solo unos días como socio de Benjamín Netanyahu. Su paseo de 15 minutos hizo germinar una vez más la desconfianza de los palestinos ante las ambiciones de los ultranacionalistas israelíes sobre este lugar. 14 hectáreas que albergan al mismo tiempo el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina y la ubicación donde, según la tradición, estuvo el templo construido por Salomón. También la roca sobre la que, según la Biblia y el Corán, Abraham quiso sacrificar a su primogénito por voluntad de Dios. Dentro de la esplanada, la regla número uno es que los musulmanes pueden pararse y rezar, y los judíos pueden pasar sin pararse y sin rezar. Es uno de los pocos lugares donde los palestinos se sienten a salvo de la presencia de las fuerzas israelíes, salvo cuando la tensión estalla. Por ejemplo, en el año 2000, cuando Ariel Sharon hizo lo mismo que Ben Gubir, pero con un grupo de diputados ultranacionalistas. El resultado fue la segunda intifada. También en 2021, tras la marcha de las banderas, que conmemora precisamente la toma de la esplanada por el ejército israelí en 1967. Entonces el ministro de Defensa, Mosé Dayan, en la imagen el del parche en el ojo, pactó que Al-Aqsa estaría bajo administración jordana y bajo vigilancia israelí, un malabarismo diplomático que puede venirse abajo en cualquier momento. El gigante asiático ha desplegado decenas de cazas y buques de guerra en torno a Taiwán en una airada demostración de fuerza después de la reunión que tuvieron hace unos días la presidenta de la isla y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Washington ha pedido moderación y que no cambie la situación mientras sigue de cerca las acciones de Beijing. En plena escalada de tensiones, Estados Unidos ha anunciado que un destructor lanzamisiles que China se disputa con países de la zona. Tras su reciente visita a China, el presidente francés Emmanuel Macron ha hecho un llamamiento en una entrevista para que Europa mantenga una política exterior independiente. Europa no debe quedar atrapada en los desórdenes del mundo y en crisis que no son suyas, ha destacado Macron. Los ejercicios incluyen una simulación de ataques con munición real frente a la costa rocosa de la provincia china de Fujian, a unos 80 kilómetros al sur de las islas Matsu de Taiwán y a 186 kilómetros de Taipei. Taiwán ha denunciado las maniobras. Me he estado acostumbrado, ya casi. Hace unos años, ya casi, 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 ya casi. Taiwán ha denunciado, ya casi, ya casi, ya casi. Gracias, Ahmed. Panarias, recent harassment with their assets has destabilized the region. Estas imágenes las ha difundido por Telegram el propio Pushilin. El líder de la región de Donetsk, impuesto por Moscú, visita el escenario donde se libra la batalla más larga de la guerra. De Bakhmut ya solo quedan edificios destruidos y cenizas. Prácticamente todos están dañados, pero lo arreglaremos. Ahora el Kremlin ha prometido hacer con Bakhmut lo que ya ha empezado con Mariupol, reconstruirlo. Otra estrategia para ganarse al pueblo ruso. Según Moscú, Rusia ya controlaría el 75% de la ciudad en una victoria cada vez más simbólica que estratégica. De momento todas las miradas están puestas en el futuro desarrollo de la guerra, especialmente tras la filtración de documentos clasificados de Estados Unidos, con información clave sobre el abastecimiento y la situación de Ucrania en el frente. Bastante interesante, según el portavoz del Kremlin. Esto ya habría alterado los planes de Kiev, quien ha intercambiado presos con Rusia en las últimas horas. Más de 200 en total. Aunque Moscú avisa, no tiene ninguna intención de proponer una tregua que se celebra la Pascua Ortodoxa. Más de 200 soldados rusos y ucranianos regresan a sus hogares gracias a un intercambio de prisioneros. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 106 soldados rusos fueron liberados, y el jefe del gabinete del presidente de Ucrania declaró que Rusia liberó a 100 prisioneros ucranianos. Tanto los soldados ucranianos como los rusos serán trasladados para recibir tratamiento médico y rehabilitación antes de volver con sus familias. Algo que ansía este grupo de soldados rusos. Mientras tanto, los combates en la región de Donetsk continúan. Las tropas rusas siguen adentrándose cada vez más en Bakhmut. Además, las autoridades declararon que las fuerzas rusas habían atacado una central eléctrica y edificios residenciales en la provincia. 11 buques de guerra y 70 aviones chinos, dice haber detectado el Ministerio de Defensa taiwanés alrededor de la isla autogobernada. Forman parte de la segunda jornada de maniobras militares del ejército de Pekín. Tenemos la fuerza necesaria para cumplir las misiones operativas y derrotar cualquier intento de independencia de Taiwán, dice este oficial. China ha simulado ataques de precisión contra objetivos clave de la isla como instalaciones militares y busca rodear completamente a Taiwán con sus ejercicios. Una seria advertencia a Taipei, dice Pekín, en respuesta a la visita de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos. Los taiwaneses siguen las maniobras chinas entre la preocupación y la indiferencia. China habla de unificación mientras amenaza. Queremos vivir nuestras vidas y que Taiwán alcance un mayor estatus a nivel internacional. Pienso mucho en ello, dice esta mujer. Mi hijo, por ejemplo, tiene pasaporte extranjero. Por miedo a la guerra, le pregunta el periodista. Pekín, que considera a Taiwán parte de su territorio, defiende la reunificación con la China continental. Una idea que rechaza buena parte de la población en esta isla autogobernada. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!